Pues venga, ven conmigo si quieres. Ya no tiene ni sentido. Tomar tu culo. Ya la he jodido, tío. ¡Que me saca la polla! ¡Que me saca la polla! Putos, 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 putos. Me voy a tomar por culo. No sé si se ha ido o no. Te valeo a ti también, toma. No me contesta nadie, se debe de haber ido. Putos, 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 putos. ¡Parad, gordos de mierda! Moriré asegurado y la liaré. ¡Pollada con un chavalito seguro! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Aaah! ¡La puta que me parió! ¡Ostia! ¡Que me saca la polla, que me saca la polla! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en tus muertos! ¡Copla! ¡Catorce días baneado! ¡Me chupas todo el cojones! ¡Estoy vivo, que estoy vivo! ¡Dale like!